en muchos sectores y uno de los sectores en los que la ciudad de Acoruña es líder es el sector de la informática, de la tecnología. Acoruña tiene una facultad de informática muy potente, de las primeras que hubo en España con un nivel muy alto, de la que han salido miles de profesionales en los últimos 20 y pico años, que muchos de ellos han podido quedarse en su tierra y trabajar en Acoruña, creando un ecosistema de empresas cada vez muy potente, iniciativas como el Instituto Tecnológico de Galicia. Y todo eso va a cristalizar en la ciudad de Das TIC, un proyecto muy ambicioso que ha conseguido, y esto siempre tiene su mérito, a unar a Ayuntamiento, Diputación, Junta de Galicia, Universidad de Acoruña y Cluster TIC de Galicia. Y Gobierno Central. Y Gobierno Central. Por lo tanto, es un proyecto muy prometedor. Además, es un proyecto que manda un mensaje muy potente, muy importante, porque ahora que, por desgracia, la guerra ha vuelto a la actualidad, hemos visto que lo que parecía olvidar y lo que parecía pasado ha vuelto al presente. Acoruña, donde antes fabricaba armas, va a fabricar el futuro. En la ciudad de Das TIC se construye sobre las ruinas o sobre los restos de una fábrica de armas que durante muchas décadas fabricó instrumentos de muerte y ahora va a fabricar o va a liderar la innovación en Galicia. Pero nadie mejor que Julio para contarnos en qué consiste el proyecto. Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme. Muchas gracias a 15.000 y El Español y, personalmente, a ti, por darle esta oportunidad a la Universidad de La Coruña para que explique este proyecto. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la ciudad de Das TIC es La Coruña. La Coruña, en su conjunto, es la ciudad de Das TIC. Es la ciudad de Das TIC porque hay un sector basado fundamentalmente en grandes empresas, pero sobre todo en start-up muy potentes dentro de todo lo que constituye la ciudad y que está ubicado en distintas situaciones geográficas dentro de la propia ciudad. Nosotros lo que pretendíamos con la ciudad de Das TIC es desarrollar un poco más nuestro modelo de transferencia que ya estábamos aplicando en nuestro campus. Nuestro campus, lo comentó antes la directora del campus Innova, hay un centro de investigación, el CITIC, en donde ahí hay empresas que están trabajando conjuntamente con nuestros grupos de investigación porque nosotros entendemos la transferencia como un proceso conjunto en donde las universidades, los grupos de investigación y las empresas trabajan conjuntamente para hacer ese desarrollo y que las empresas después puedan ser innovadoras. Pero ese modelo ya nos quedaba pequeño en espacio. Ya necesitábamos, por parte de las empresas agrupadas muchas en el clúster TIC, nos pedían incrementar y ampliar ese momento. Antes de la pandemia, en el año 2018, surgió la posibilidad de generar esta estructura mucho más grande y en el año 2019, a través de conversaciones con el Ministerio de Defensa, surge la posibilidad de ocupar la fábrica de armas y transformar efectivamente lo que es la fábrica de armas en una fábrica de tecnología de futuro de digitalización. Es muy importante esta fecha porque estamos hablando de antes de la pandemia, es decir, ya era una necesidad antes de la pandemia de disponer de esta herramienta que permitiera afrontar la transformación digital que todos estamos ahora teniendo que llevar a cabo. Pero después de la pandemia ya hemos visto que es imprescindible y, por lo tanto, necesitamos de esas herramientas que nos permitan hacer esa transformación digital y, sobre todo, necesitamos de herramientas que nos permitan crear un ecosistema que permita que las empresas grandes, pequeñas, los centros de investigación, los centros de formación, las start-up, tengan ese ambiente, ese lugar donde se puedan desarrollar, puedan trabajar, puedan coordinarse, puedan cooperar, puedan colaborar y que, por lo tanto, puedan así ser más competitivas de futuro. Y eso es lo que es la ciudad de las TIC. La ciudad de las TIC es un espacio en donde la universidad, a través de centros de investigación, centros de formación, tanto de grado como de máster, como de especialización y recualificación de los profesionales que vamos a necesitar en el futuro, digamos, habrá un campus tecnológico de apoyo para la transformación de las empresas que quieran y que, por lo tanto, quieran buscar soluciones para su desarrollo y que no tienen que estar en la ciudad de las TIC, es decir, cualquier sector va a poder ahí ir a ver cuál es la solución para su transformación, va a haber un campus empresarial donde empresas consolidadas se puedan situar y, después, que creo que es muy importante, va a haber un campus de emprendimiento, en donde las start-up, que, además, ese campus de emprendimiento va a estar en conexión con las comunidades de start-up que ya están funcionando en Coruña. Aquí hay una organización que se llama Start-up Coruña y nosotros estamos trabajando conjuntamente con ellos. Y, por lo tanto, vamos a trabajar conjuntamente para que esas start-up se puedan desarrollar. Y ahí se generarán muchas de las cosas que se comentaron esta tarde. Mecanismos de colaboración, de participación, de ayuda, de búsqueda de financiación, de apoyo, incluso a los trámites burocráticos estos tan complicados. Y, por lo tanto, crear ese ecosistema que permita que los emprendedores se dediquen a emprender y que se facilite mucho más el desarrollo de esas empresas que van a ser el tejido económico del futuro. Nosotros es así como entendemos la transferencia. La transferencia es un proceso conjunto entre los grupos de investigación y las empresas que van a aplicar después esas innovaciones. Como has dicho, ha sido un largo camino. Empezasteis en 2018. La pandemia, me imagino que tuvo sus consecuencias a la hora de ralentizar el proceso. Pero la semana pasada, por fin, pusisteis la primera piedra. Algo simbólico. Pero, bueno, no está tan lejos la puesta en servicio de los primeros edificios. Efectivamente. Lo que es el campus tecnológico, que es el que va a dar servicio fundamentalmente de desarrollo de las empresas, ya está en este momento en obras. Y, por lo tanto, creemos que a principios del 23 ya estará funcionando. Pero no solamente eso. Ya se va a instalar también un centro de desarrollo de inteligencia artificial aplicado a los vehículos no tripulados. Y, por lo tanto, también se va a instalar allí en la fábrica de armas. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que ahí haya un gran desarrollo vinculado fundamentalmente a la inteligencia artificial, al Big Data, para que dé apoyo y soporte a todos el desarrollo empresarial TIC y también al no TIC que necesita esos procesos de digitalización. Realmente, la Universidad de La Coruña, la Facultad de Informática, el CITIC, toda la investigación que se ha hecho en estos últimos años, pues ha acabado logrando un importante liderazgo en ámbitos como la inteligencia artificial. ¿En qué puedes profundizar más en, digamos, la apuesta de La Coruña por ser un referente en inteligencia artificial? Bueno, yo simplemente voy a dar dos datos. El 60% de los estudiantes de Ingeniería Informática que hay en Galicia se forman en la Universidad de La Coruña. Y del profesorado, de los investigadores universitarios que hay en el área de inteligencia artificial, el 74% están en la Universidad de La Coruña. Y, por lo tanto, eso significa que nosotros somos el motor de la informática, de las TIC aplicadas a los mecanismos informáticos, y somos el motor de la inteligencia artificial en Galicia. Y el centro del CITIC es el mayor centro de inteligencia artificial que hay en la comunidad autónoma gallega, que tiene cerca de 200 investigadores, entre estables y no estables, que trabajan fundamentalmente en inteligencia artificial. Por lo tanto, esos son nuestros, digamos, puntos fuertes, nuestros factores fuertes. Y eso lo que queremos es ponerlo a disposición de la sociedad. Queremos ponerlo a disposición de los distintos sectores, de la salud, del textil, de la logística, porque ya estamos trabajando con esos sectores, ya estamos trabajando con las empresas que en este momento son punteras en ese sector. Y lo único que pretendemos es que se genere ese ecosistema que permita ese efecto multiplicador de que empresas, centros de investigación, grupos de investigación, trabajen conjuntamente, como decía antes Susana Ladra, en esos retos que van a presentar ahora las empresas y que entre todos vamos a ser capaces de sacar adelante. Que son los retos que necesita nuestra sociedad para avanzar. El proyecto es verdaderamente ambicioso para darle una escala. Aquí al final, pues los que nos siguen por el streaming no saben lo grande que era la fábrica de armas. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando de este nuevo campus, por llamarlo de alguna manera? ¿Y cuánta gente puede trabajar, investigar, estudiar? ¿Cuánta gente, cuando esté terminado todo, que será quizás dentro de unos años más, ¿cuánta gente va a poder estar trabajando en ese sitio? Nosotros, el espacio físico son 128.000 metros cuadrados que podrían ser ampliables hasta 240.000 metros cuadrados. En este momento, en la construcción que prevemos, serían en torno a 60.000 metros cuadrados dedicados a empresas. Eso daría, sobre todo, pues para la ubicación de unos 3.000 trabajadores de las empresas TIC, unos 300 trabajadores, investigadores en nuestro centro tecnológico y después, bueno, servicios, apoyo, pues formación, temas económicos y demás de soporte del complejo que pueden ser en torno a otros 50, digamos, puestos de trabajo más. Estamos hablando de un volumen importante. En un sector que tiene unas previsiones de crecimiento aproximadamente del 20% cada cuatro años. Es decir, estamos hablando de una capacidad de crecimiento muy importante, ¿no? Decías que ya la ciudad de Acoruña es en sí mismo una gran ciudad de las TIC porque hay numerosas empresas de tecnología radicadas en diferentes puntos de la ciudad e incluso de su área metropolitana. ¿Cuánto tenéis estudios sobre cuánta gente de la ciudad o de su área trabaja en tecnologías, en tecnología en general, informática, biotecnología incluso? Bueno, claro, es difícil decirlo porque hay muchos, digamos, trabajadores tecnológicos que están en empresas que no son tecnológicas, ¿no? Todos conocemos grandes empresas que tienen, digamos, un plantel de informáticos muy grande, pero no son considerados de sector TIC. En sector TIC estricto, en Galicia hay sobre 20.000 trabajadores, de los cuales en La Coruña, en la ciudad de La Coruña, hay cerca de 8.000, hay más de 8.000, cerca de 10.000 trabajadores solo en empresas de sector TIC. Supone el 2,5% del PIB gallego, todo el sector, y en Coruña la facturación es el 40% del sector, en lo que es la ciudad de La Coruña. Entonces, eso ya da una idea del peso que tiene la ciudad de La Coruña como tal, como este sector tecnológico, digamos, exclusivamente tecnológico. No estoy hablando, repito, de informáticos, de técnicos que estén trabajando en empresas financieras, textiles, logísticas y demás que también hay ahí. Pero solamente del sector tecnológico estamos hablando en eso, en torno a 20.000 en Galicia. Hay que decir que la pesca son 21.000 trabajadores en toda Galicia, es decir, para que tengamos una magnitud del tamaño del sector. O sea, el sector TIC, y por el número de trabajadores que has dicho, el sector TIC como conjunto sería la mayor empresa de la ciudad de La Coruña. En este momento, en este momento sí. De hecho, por eso decimos que La Coruña es una ciudad TIC, no es que la ciudad de La TIC esté en Pedralonga, que es donde está la fábrica de armas. No, toda La Coruña es una. Y la fábrica de armas, o la ciudad de La TIC en la fábrica de armas, nace como un elemento de, digamos, de colaboración, de establecimiento, que creo que también se comentó, de red de funcionamiento. Y que las sinergias se generen entre las empresas que están, o que sí quieren seguir estando en su ubicación natural, pero que sigan pudiendo utilizar el efecto tractor de la ciudad de La TIC. Fundamentalmente, lo que pretendemos es ser capaces de retener talento. El talento este que estamos formando en nuestra facultad, queremos que trabaje aquí, queremos que sea, digamos, como se comentaba también en alguna intervención, devuelva la inversión que la sociedad ha hecho en ellos trabajando y desarrollando su actividad. Y, además, también ser capaces de atraer talento, que ya lo estamos atrayendo. El mero hecho de presentación de la ciudad de La TIC supone que hay un número importante de empresas, empresas con una previsión de incremento importante, que ya están llamando a nuestra puerta y que ya están queriendo, digamos, ubicarse. Y en este momento ya casi, bueno, pues urge el que seamos capaces de rehabilitar no solo un pabellón, sino dos o tres más, para los cuales ya tenemos en este momento usuarios, que es curioso. Por último, antes en la mesa de la digitalización se hablaba de la necesidad todavía urgente de muchas empresas de digitalizarse. Al final, llevamos casi 25 años o 30 años en un proceso de digitalización constante, ¿no? ¿Crees que la inteligencia artificial es como una siguiente fase? Es decir, tu empresa primero, pues, guarda los archivos en la nube, empiezas a firmar electrónicamente, pero va a llegar un momento en el que alguien te diga, ¿cómo no estás usando inteligencia artificial? Sí, probablemente, pero para eso van a necesitar apoyo, van a necesitar, digamos, expertos que les digan, las pequeñas y medianas empresas no van a tener la capacidad, digamos, de desarrollar mecanismos de inteligencia artificial a su cadena de valor, pero sí que van a necesitar un sector, van a necesitar una ventanilla en donde poder ir y decir, mira, yo necesito, por lo que sea, transformar, porque yo creo que es muy importante, no hay que digitalizar las empresas, hay que transformarlas digitalmente. Yo necesito transformarme en mi empresa, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí hay que tener ese, digamos, ese servicio, ese apoyo, y eso lo va a dar la ciudad de las TIC. Y tiene que ser un servicio constante, porque la digitalización es un proceso, esa transformación va a ser continua. Ahora hablamos de inteligencia artificial, pero a lo mejor dentro de cuatro años ya es otro procedimiento diferente, el big data, el big data va a ir cambiando de una forma continua, la forma de obtener los datos. Esto es un proceso absolutamente dinámico y necesitamos ese elemento que acompaña a las empresas en ese proceso de transformación que va a ser continuo. No es una acción puntual que yo hago la transformación de mi empresa y ya está. No, voy a tener que tener esa transformación y voy a tener que estar muy pendiente de cuáles son los, digamos, los nuevos avances que se producen, porque si no, dejaremos de ser competitivos. O sea, las empresas tienen que estar en una permanente transformación o evolución, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, pero ellas no las pueden hacer autónomamente. Van a tener que tener a alguien que los apoye y de múltiples sectores. Por eso es muy importante que haya un espacio de innovación, un espacio de interacción en donde las empresas, que no son del sector TIC, vayan allí, tengan sus demostradores y le puedan decir, mira, esta solución la vamos a probar, mira si te vale y entonces te la vamos a aplicar. Eso es la Ciudad de las TIC. Bueno, muchas gracias, rector, y enhorabuena por el proyecto de la Ciudad de las TIC. Y bueno, muchas gracias a todos por seguirnos estos dos días en este foro, sobre todo a las personas que han apoyado este foro desde el principio, a nuestros patrocinadores, a todos los que habéis venido a Palesco durante estos dos días, a los que nos habéis seguido por el streaming. Y bueno, esta es la Galicia que viene. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.